Y tras 97 días fallecido, aquí continúo, en la recatada mecedora del sepulcro de mi comedor. Aún se balancea la silla con las corrientes de aire y las vibraciones del metro. Me dejé la televisión puesta, los noticiarios contando las mismas mentiras. Ya no me molestan los ruidos de los chiquillos del quinto C, mis gladiolos están más secos que mis carnes, el teléfono no suena. Y ni el olor a putrefacto invita a algún vecino a llamar a la puerta. Muerto, vivo, todo sigue igual.